Bueno, la siguiente mesa es la mesa de comunicaciones Investigar Cuidado lo va a moderar Elena Robledo ella es enfermera es supervisora del Complejo Asistencial de Formación y ella ahora ya os va a presentar la mesa y a los ponentes que en este caso no son alumnos sino ya son profesionales Bueno, pues yo creo que llevamos parte de la mañana hablando sobre la esencia de lo que es ser enfermera que no es ni más ni menos que el cuidado el aprender a cuidar y el dejarnos cuidar también es verdad que hablamos del paciente y demás pero yo creo que hay una cosa muy importante que es que para que nosotros seamos capaces de cuidar también tenemos que sentirnos cuidados y eso a veces se nos olvida hablaban esta mañana de los derechos del paciente de los deberes del paciente y bueno, pues enfermería también tiene sus derechos tácitos muchas veces tácitos muchas veces pero bueno, pues también es importante vamos a dar comienzo a una mesa que bueno, yo creo que me oís bien atrás que yo creo que es importante que estamos cansados de oír que estamos en pañales los enfermeros y bueno, pues que yo creo que tenemos un campo abonadísimo abonadísimo y voy a pedirle permiso a Esperanza para coger lo último que ha dicho que es, bueno que si nosotros hacemos las cosas porque se hacía así si nosotros no nos preguntamos qué hacemos, qué conseguimos y cómo podemos hacerlo mejor a ver, seremos una profesión muerta eso no lo ha dicho ella pero yo como que creo que es así entonces, pues la verdad es que tenemos un campo de trabajo y de crecimiento importante porque cada día pues estamos descubriendo cosas nuevas cada día el paciente aunque sea la misma persona está en una situación diferente cada día la enfermera y el alumno de enfermería es capaz de preguntarse y esto por qué cada día deberíamos preguntarnos qué conseguimos y cómo podemos mejorar y yo creo que ese es el punto de partida de la investigación una palabra grande que yo creo que exige mucho esfuerzo pero que el punto primero es yo me pregunto qué hago y cómo lo hago y qué consigo y para eso, bueno pues tengo aquí a tres compañeros que nos van a meter un poquito en este mundo Ana nos va a sentar en la realidad de cuando estoy en la asistencia qué hago, cómo puedo investigar y si investigo Alberto pues es verdad que nos han hablado y os habrán hablado de muchas teorías sobre el cuidado enfermero de grandes popes de la enfermería y para qué estamos y bueno pues Alberto nos va a presentar un poquito a Gildegard Pipló y qué tiene que decir ella en torno a la enfermería a la investigación y sobre todo si se puede investigar y trabajar con ella está aquí a mi derecha y Mae pues nos va a contar un relato precioso yo he leído solo el resumen pero es un relato precioso en el que es verdad que nosotros tratamos con personas que están enfermas digo a nivel hospitalario pero yo no sé cómo y cuándo la enfermera o enfermería está enferma es decir necesita una valoración necesita unos diagnósticos enfermeros necesita un lenguaje común y que le hagan entender lo que está haciendo y por qué y sobre todo necesita que le lleven de la mano para mejorar en lo que hace y bueno pues eso es un poquito lo que vamos a hacer en esta mesa a mí me gustaría que al finalizar a ver participárais vosotros nosotros somos meros instrumentos no valemos para nada yo creo que los importantes sois vosotros así que aprovechando de que Solín es esta que a mi lado y que no me dice nada pues yo os invitaría a que participárais y me gustaría en todo esto pues que os hicierais una pregunta que yo a los alumnos que tengo de la USAL pues les machaco todos los días y es ¿qué hacemos? ¿por qué hacemos? a dónde vamos y con qué te quedas y bueno pues me gustaría que vosotros al menos eso fuerais capaces de plantearnos para adentro y ayudarnos a compartir un poquito lo que pensáis ¿sabéis por qué? porque sois la sería fresca para nosotros entonces ánimo y casi que bueno pues yo creo que le voy a dar paso primero a Alberto por eso de que nos va a poner en un marco conceptual importante después nos hablará Ana ¿vale? y por último Alberto es enfermero bueno pues yo creo que que tiene bagaje en la enfermería porque ha pasado por diferentes sitios y eso que conocemos de que la enfermería se adapta se acomoda y es capaz de crecer allá donde le toca pues las personas que han estado de correturnos de plantilla volante de payepaca pues que como ven que eso lo viven así cada día ¿no? y nos va a presentar un poquito no el modelo de Gildegard Pipló en el que la relación enfermera-paciente y familia es importante para crecer para cuidar y para aprender pero nos va a decir un poco que tiene que ver esto eso que hace tiempo estuvo ahora así que Alberto cuando quieras pues ¿tienes presentación? pues entonces desde aquí misma bueno bueno buenas tardes buenos días a todos a todas veo caras conocidas eso siempre gusta ¿de acuerdo? vamos a hablar os voy a comentar un poquito y rápidamente no solamente el modelo de Gildegard Pipló sino un nuevo concepto que pasa a través de ella también que es un concepto que va cogiendo cada vez más fuerza y cada vez se va escuchando también más sobre él y que se inicia desde Gildegard Pipló y es la enfermería sistémica ¿de acuerdo? muchos de ellos os preguntaréis ¿y eso qué es? ¿y por qué? y de qué va ¿de acuerdo? damos cuenta de que estamos ante profesionales ante futuros enfermeros graduados es decir que la enfermería necesita de unos nuevos conocimientos de un nuevo campo de actuación de un nuevo porqué y de un nuevo ámbito de trabajo porque muchas veces nos encontramos que se nos queda coja estamos recogiendo antiguas pero importantes metodologías que se habían quedado un poco obsoletas que se habían quedado un poco fuera de nuestro espacio porque habían sido en 1800 y pico en 1900 y pico pero que están recobrando fuerza ¿de acuerdo? vamos a ver un hombre enfermo tiene un problema los hombres normales tienen muchos pero el hombre enfermo solamente tiene uno ¿de acuerdo? y para poderlo solucionar cuenta solamente con pocas cosas ¿de acuerdo? que es él su familia su entorno los enfermeros y los médicos y poco más y poco más a través de la historia de la enfermería ¿de acuerdo? y voy a englobarlo un poco el modelo de Gilles de Pipló con la enfermería sistémica pero como el público que tengo es muy jovencito pues prefiero hacerlo de un poco más al menos entonces he cambiado un poco la presentación para que me podáis seguir en la historia se había demostrado que Gilles de Pipló que ya la conocéis y sus modelos ¿de acuerdo? cómo se adaptaban y cómo decía la relación entre enfermera-paciente cómo debía de crecer conductualmente con él cómo debía de abordar los problemas no solamente desde un punto físico sino desde un punto más también más humano ¿de acuerdo? muchas veces ojalá fuésemos menos enfermeros y más personas porque ayudaríamos mejor como nos pide Gilles de Pipló y cómo podríamos llegar a anexos con otros profesionales en la historia en la historia estos modelos ya se venían produciendo ¿de acuerdo? por ejemplo antiguamente ahí estaban los sanadores estamos hablando del paleolítico o por ahí estamos hablando de hechiceros chamanes que basaban su medicina en imitaciones cogían un muñeco o una figura ¿de acuerdo? la maltrataban la pinchaban la quemaban y así se creaba un objeto entre una relación entre el objeto y la enfermedad ¿de acuerdo? pintaban pintaban al hombre enfermo y sobre eso creían que tenían algún tipo de poder y así maltratándolo pinchándolo quemándolo haciendo tal expulsaban ese dolor ¿de acuerdo? se penetraba con objetos extraños y después empezamos a ver como hay una evasión del alma en el paleolítico con espíritus también hay espíritus malignos por ahí que había que expulsar del cuerpo de la gente eso es en el cristoceno y una acción mágica por el incumplimiento de un tabú es decir que tú tenías ya un pecado y como ese pecado o ese tabú lo habías incumplido automáticamente se te mandaba una una maldición en forma de enfermedad en Mesopotamia el código de Angurabi ya nos define diferentes formas de ver esa enfermedad y así por ejemplo cuando un hombre estaba enfermo pues se le dejaba en mitad de la plaza pública y todos los transsegúntes que pasaban por allí estaban obligados a preguntarle qué le pasaba y aconsejarle ¿de acuerdo? fijaos cómo se establece una relación entre entorno y enfermedad no solamente como ahora qué te pasa y te ponemos un tratamiento sino también cómo se define un entorno entre enfermera o entre paciente y enfermedad ¿de acuerdo? había demonios muy curiosos en Mesopotamia que eran los encargados y los responsables de diferentes males ¿de acuerdo? y parecen de los Pokémon tienen nombres fascinantes os voy a decir por ejemplo pues Tin Tin ¿de acuerdo? era el demonio del dolor de cabeza Naptaru era el de garganta o sea va a entrar Naptaru aquí que no puedo con él ¿de acuerdo? Nergal era el de la fiebre y el séptimo espíritu que era el peor de todos y que se mantuvo durante mucho tiempo a través de la historia que era tan perjudicial que se evitaba tratar a los enfermos siempre y cuando los días eran divisibles por siete porque si no el séptimo día era malísimo y no se podía tratar ¿no? es decir ya la misma medicina la misma enfermedad la misma enfermedad estaba muy relacionada siempre con temas espirituales con temas psicológicos con temas no solamente físicos ¿de acuerdo? los médicos también eran divisibles en categorías porque aquí siempre ha habido clases sociales ¿de acuerdo? por ejemplo el baru o los baru eran lo máximo y estos eran los que daban el diagnóstico o sea el baru era el que te decía pues tiene no sé qué también estaba el ashipú apú apú ¿vale? que era el que convocaba a los demonios y los exortizaba y asú que era el médico naturalista y aquí es curioso porque este último estaba auxiliado por unos ayudantes cualificados llamados gallabus que eran los barberos o los nosiniertus que eran las nodrizas ninguno de ellos era de orden sacerdotal todos eran laicos ¿vale? en la cultura hebrea pues hay testimonios literarios a través del antiguo testamento y del testamento nuevo testamento y del talmud que aquí los semitas aunque admitían una causa sobrenatural para las enfermedades no creían en la influencia de los malos espíritus sino que era Jehová el único administrador de salud individual y colectiva nos dice por ejemplo yo soy Yahvé tu sanador en el deuteronomio y el que salva tus dolencias en el libro de los salmos aunque actitudes tan positivas como las que señala en el deuteronomio que nos llama la atención y nos dice que por ejemplo que todo guerrero que vaya a combatir debe llevar entre sus armas una estaca para acabar una fosa y cubrir sus excrementos es decir ya había un concepto de enfermedad de prevención y de todo lo demás ¿de acuerdo? hoy la figura del enfermero después de mucho tiempo en el conocimiento de la población después de investigación mucha investigación en datos estadísticos nos lleva a tener cuatro conclusiones que es que el entorno que como nos ve de acuerdo a nuestras funciones se dividen principalmente en esto que es poner inyecciones tomar tensiones realizar curas realizar extracción de sangre y demás fluidos o elementos y ayudar del médico o cirujano distribuir la medicación y aplicar técnicas específicas en el ámbito de su trabajo siempre como un ayudante técnico cualificado ¿de acuerdo? la sociedad tiene en concepto y en base solamente esas valoraciones y es decir aunque estamos muy bien cualificados y muy bien vistos por la sociedad si preguntas a la mayoría de la gente nos va a decir que solamente nos ve de esa manera por tanto el prestigio social es medio bajo y está limitado a funciones por el contenido de las mismas esto viene avalado a que el profesional sanitario no se tiene muy en cuenta a la hora de pedir información o asesoramiento sobre los múltiples problemas que se pueden plantear a la persona en el campo de la salud debido a que la profesión está gravitando siempre alrededor de la figura del médico con el prestigio social que eso conlleva ¿de acuerdo? y eso nos limita mucho eso nos limita de manera abrumadora ¿de acuerdo? porque siempre estamos ahí como gravitando parece que nuestra función se ve siempre limitada por la función del médico y estamos ahí un poco entre el auxiliar y el médico ¿de acuerdo? la enfermería sistémica y estos modelos de enfermería que vinieron a paliar esas historias esos problemas y que hoy día siguen vigentes pues teníamos por ejemplo el de Florent Nissing al que lo conocéis el tipo naturalista el de Virginia Henderson de ayuda el de Pepló que es una relación más enfermera-paciente Dorotea Orems que tiene una ayuda y autocuidados Marta Rogers con su relación de adaptación el de Rousseau que desarrolla el de Dorotea Orems y el de Calista Roy que es una relación principalmente ambiental aquí nace y recogemos ese modelo de Pepló y lo que hace es aumentarlo con otro tipo de modelo que se denomina enfermería como tal sistémica y que incluye dentro de su proceso sobre todo el de Pepló ¿de acuerdo? ¿qué es una enfermería sistémica? bueno pues está dirigida por una serie de valores y de funciones que son científicas que son investigativas que nos podemos llevar a cabo hoy día y que viene avalada por el resto de la historia que os he contado antes ¿de acuerdo? así utilizamos el determinismo el objeto de la enfermería sistémica el modelo de Agenda sobre Pepló versión 2.0 vamos a decir ¿de acuerdo? son los cuidados al ser vivo estudia las leyes de las necesidades y de los cuidados encaminados a satisfacer esas necesidades y para ello recurre a las ciencias como la física la química la biología la psicología la psiquiatría la sociología y determina una serie de principios ¿de acuerdo? un principio de razón que está suficientemente avalado por la experiencia ya tenemos esa experiencia y tenemos un principio de razón también tenemos un principio de necesidad nuevo en el cual el conocimiento tiene un acceso limitado a los datos y por tanto las necesidades tendrán un principal puesto en el conocimiento ¿de acuerdo? principio reduccionista en el cual habla de que las necesidades humanas adquieren un carácter holístico es decir global no podemos ver al paciente solamente como es sino también desde un punto de vista holístico una relación enfermera-paciente en el cual se desprende que no se puede reducir las necesidades y las representaciones que tiene el sujeto a sucesos físicos solamente sino a contemplar que el todo es la suma de las partes el psiquis el entorno su vida social su estado su pareja sus hijos todo el enfermero sistémico el enfermero basado en estos principios necesita un análisis exhaustivo del ser humano que justifique las propiedades de una necesidad y los términos que las componen un sistema de interrelación entre otros subsistemas de los cuales forma parte y que por tanto componen la necesidad concreta y la elaboración a partir de ellas de un plan de cuidados de enfermería más acertado mucho más certero en el cual el profesional debe adquirir conocimientos científicos y respuestas metodológicas más amplias y definidas para dar soluciones más concretas y resolutivas a un nuevo campo de actuación el enfermero sistémico recoge criterios empleados en la definición de los motivos de las necesidades como Maslow como Millard como Dólar que es el miedo en el fundamento de las nuevas necesidades el miedo te genera nuevas necesidades y hay que contemplar esos miedos y Hall en el cual tiene un efecto reforzante de la reducción del impulso es decir que aquella reacción o conducta que realiza un organismo y que nos define ya el peplo queda también reducida a esa respuesta es decir por ejemplo nosotros tenemos hambre pues nuestra respuesta de organismo es comer ¿de acuerdo? si controlamos la reacción podemos llegar a controlar la conducta en un momento determinado o ayudar a que esa conducta no se repita todo esto se basa en una teoría general de sistemas esta relación enfermera-paciente en la cual crece con él y le apoya y le da respuestas tiene una teoría general de sistemas en la cual es el esqueleto de esa enfermería sistémica un sistema está definido de una manera sencilla sería un conjunto delimitado de componentes dotados de ciertas propiedades atributos o valores entre el individuo y su contexto social se crea una barrera artificial nos centramos en el individuo de una forma aislada y no en el proceso de la enfermedad y dejamos escaso el margen para un enfoque internacional ¿de acuerdo? las teorías individualistas colocan al paciente como un objeto de agresión por parte de una fuente ajena que lo victimizan como un ser enfermo Halley afirma que en una determinada situación provoca una enfermedad y que al mismo tiempo una enfermedad puede servir también para mantener una determinada situación hay muchas veces que una enfermedad nos sirve para tener una determinada situación que estamos enfermos y no queremos dejar de estar enfermos ¿de acuerdo? porque así no nos dejan de cuidar así no nos dejan de prestar atención así no nos dejan de dar cuidados de apoyo hay muchas personas que se quedan en el hospital y que después a la hora de darles el alta tienen miedo como hablábamos de la teoría del miedo y es una teoría que nos va a obligar a tener desde el punto de vista de enfermero también un ojo especial a esa situación ¿de acuerdo? los enfermeros sistémicos aprendemos a traducir los síntomas en términos de mensajes esto es insertados en un sistema así revalorizamos el contexto del sujeto enfermo y observamos las consecuencias interactivas y planteamos nuevas preguntas ¿qué facilitarán al paciente evolucionar en su enfermedad proporcionando a este paciente nuevas herramientas terapéuticas? el abordaje sistémico se tiene que hacer negando cualquier tentativa de explicación a un fenómeno aislado solitario y quieto la primera consecuencia operativa consiste en el campo de ampliar el campo de observación colocando la enfermedad el trastorno el síntoma señalando en el contexto más amplio posible que tuvo en el que tuvo lugar llevándolo así a un sistema más interactivo ¿de acuerdo? por qué le sucede cómo le sucede qué sistemas están alterados o qué sistemas no están alterados y en qué patrones ¿de acuerdo? tenemos que tener una intervención estructurada y probada con un método científico basado en las teorías que hemos hablado ¿de acuerdo? y con una intervención enfermera que debe ser focal no a nivel individual sobre el sujeto sino también jerarquizado y limitado entre los miembros de ese sistema una etapa social una etapa de planteamiento del problema una etapa de interacción y una etapa de fijación de metas si esto no se hace así ¿de acuerdo? nos basamos en la intuición en el buen saber es decir porque yo creo que porque me da que mi experiencia me ha enseñado pero no está estructurado no está científicamente probado ¿de acuerdo? esto hay que hacerlo de manera científica de manera investigativa de manera con valores porque si no todo se quedará simplemente en la intuición y así el enfermero sistémico como conclusión se define la enfermedad sistémica como conclusión se definiría como una ciencia y en este caso entrando el modelo de Pepló y la nueva versión de este la nueva recuperación de este modelo se definiría como una ciencia cuyo objeto es el estudio del ser humano entendiéndolo en su globalidad o de forma integral y cuya función es favorecer el desarrollo continuo del individuo en una constante retroalimentación positiva de esos elementos orgánicos o psicológicos que lo componen así como también teniendo en cuenta su ámbito social con un campo de aplicación en los diferentes estadios de desarrollo salud y enfermedad y cuyo fin es el mayor grado de retroalimentación positiva del ser humano y por tanto el mayor estado de bienestar individual y social basado en una metodología sistematizada y sistémica siempre con carácter científico y experimental y que sirva como un marco organizativo para ejercer esta profesión que sin duda con estos momentos en el cual cambiamos de la diplomatura a grado creo que es necesario ampliar nuevos espacios nuevas formas nuevos campos de actuación desde un marco más propio ¿de acuerdo? no solamente y como hablaba como satélite de la medicina única y exclusivamente eso es el nuevo método de la nueva forma de que se ha recogido como enfermedad sistémica basada en el modelo de Pepló y que os expongo muy soberamente claro esto es así gracias 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 y bueno yo creo que si tuviera que decidir años yo diría que es una persona que se mete en el camino de descubrir de investigar de saber si era no se me inquieta profesional es que no se me inquieta es que el enfoque es como el paciente y como aprender para trabajar mejor para el paciente yo creo que es y saciar a la hora de buscar y descubrir alcanzarse creo que sí y sobre todo que bueno ya lo que está avanzando que las enfermeras estamos creciendo y estamos haciendo las cosas que hay siempre que pueda estar ¿sabéis que en el hospital tenemos un chiquito? y ahora que nos han hablado de la pandemia de la medicina y demás pues ahora en su momento vuelvo parte de ese grupo para descubrir para saber para qué se va a caminar por ahí creo que es importante porque los que estamos en torno ya podemos hacer de ese son y ser en la sentada donde se sube del asiento solamente y creo que es importante y ella nos va a plantear algo y además nos va a plantear como una pregunta ¿se puede investigar a qué sistema? supongo que ella nos dirá ¿por qué se plantea esto? ¿por qué? ¿estoy cansada de ir a las enfermeras? ¿tenemos mucho trabajo? ¿no nos da tiempo? ¿la investigación es que requiere sentarse estudiar mirar y no sé cuántos? y bueno yo espero que nos digan primero ¿por qué? ¿qué plantea este trabajo? ¿qué es importante? y que las personas siempre lo diremos a coger una lanza como para que se quiera que se quiera dar más o menos cosas cuando quiera saber gracias Elena gracias también al comité organizador y gracias a vosotros que estáis aguantando ahí estoicamente como bien decía Elena yo cuando empecé a buscar cosas para esta comunicación solo encontraba preguntas me costaba mucho encontrar respuestas por eso el título de la comunicación es una pregunta ¿se puede investigar a pie de cama? a pie de cama me refiero no solo el paciente hospitalizado sino también el paciente que tengamos en primaria o incluso los sanos también yo creo que las enfermeras podemos responder a esta pregunta trabajando e investigando con pacientes sanos vamos a ir respondiendo a esta pregunta entre todos vosotros os imagináis así o así alguno de los que estáis sentado pensáis que su futuro se va a a concretar solamente en esto en hacer trabajos de laboratorio sin estudiar las dobles cadenas del ADN tampoco y mirando por el microscopio nadie pues ante estas imágenes yo seguía haciéndome preguntas ¿podemos las enfermeras investigar? ¿vosotros creéis que podemos investigar? sí vamos a ver por qué o por qué no ¿sabemos investigar las enfermeras? ahí dicen que sí que bien yo sé poco ¿queremos investigar las enfermeras? sí esto en otros sitios no sé yo dirían que sí investigación y cuidados pueden ir unidos esto es mi inquietud fundamental si nuestra labor que es fundamentalmente asistencial puede ir unida a la investigación ¿y así os imagináis? esto es mucho más fácil ¿verdad? y dando la mano a un paciente en un momento determinado como decía Esperanza teniendo tacto sí esto nos resulta mucho más fácil que investigar a mí al menos y Rebeca que ha sido la protagonista de las jornadas también se ve más de forma asistencial que de forma que investigando las enfermeras las enfermeras de UBI que manejan los respiradores nuestra labor fundamentalmente es a pie de cama entonces podemos investigar alguien que estuvo en clase de gestión y de fundamentos de enfermería decía que las funciones de enfermería cuáles eran en primer lugar asistencial administrativa de vez en cuando hacemos papeles cursamos analíticas cursamos las placas de rayos docente algunos damos clase investigadora entonces dentro de las funciones de enfermería está la función investigadora esto nos da respuesta a la primera pregunta que nos hacíamos podemos investigar pero para investigar nos encontramos con muchos problemas como decía Elena las cargas de trabajo tenemos que tomar tensiones tenemos que administrar fármacos realizar curas y por último ya registrar todo lo que hacemos en el ordenador eso lo iréis un montón de veces en las plantas el ordenador nos quita muchísimo tiempo pero muchas veces el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a dar vuelta a la revista entonces es cierto que tenemos muchas cargas de trabajo y falta de tiempo pero a veces el poco tiempo que tenemos lo aprovechamos para hacer cosas que no son útiles para nuestro propio saber falta de formación a veces no tenemos inquietudes ni tenemos quien nos forme yo creo que realmente en el hospital hay un servicio de formación que funciona bastante bien y la gente es cercana si no sabemos podemos tener inquietudes para preguntar yo creo que Elena es cercana a todo el mundo falta de medios hombre si pretendemos investigar los efectos secundarios de la clortalidona en los pacientes renales pues a lo mejor no conocemos todos los pacientes renales que tenemos en la provincia de Ávila pero podemos investigar cosas de nuestro trabajo diario alguien se ha preguntado si tenemos menos riesgo de perforar a un paciente si le ponemos un enema de limpieza con una sonda vesical o con una sonda rectal y por último tenemos una ausencia de imagen de enfermera investigadora en muchos sitios donde se llevan haciendo siempre las cosas así esto siempre se ha hecho así aquí viene la nueva tú que me vas a decir a mí que llevo aquí 20 años entonces falta esa imagen de enfermera investigadora ¿por qué la investigación es necesaria? pues porque nosotros necesitamos verificar que los cuidados que administramos a los pacientes son los mejores ayer por la tarde yo estaba trabajando con una de vosotros y fuimos a canalizar una vía venosa periférica y yo me puse a fijarla de una manera concreta y vuestra compañera me pregunta ¿por qué haces esto así Ana? yo nunca le he visto a nadie hacer eso así antes de que yo respondiera respondió el paciente cada uno tenemos nuestras manías y yo le dije efectivamente yo soy muy maniática pero si la fijamos de esta forma el punto de punción queda a la vista y yo necesito observar si esa vía se enrojece se infecta etcétera etcétera necesitamos verificar que los cuidados son los mejores para ello buscamos respuestas investigamos necesitamos también saber cuáles son las preferencias de nuestros pacientes no las nuestras además necesitamos demostrar nuestra experiencia personal no siempre el nuevo es el que menos sabe los que rodamos por ahí algunas veces cuando llegamos a un sitio pues lo que os he dicho antes tú a mí que llevo aquí 20 años aquí esto se hace así también investigamos dependiendo de la disponibilidad de recursos que tenemos pero que tengamos pocos recursos no quiere decir que no podamos investigar y por último y para finalizar cuáles son las ventajas de la investigación a pie de cama pues que podemos aplicar los resultados de nuestras investigaciones en la práctica diaria no necesitamos hacer nada extraño nosotros necesitamos proporcionar los mejores cuidados a nuestros pacientes y por último responde vosotros ¿se puede investigar a pie de cama? muchas gracias 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya me ha presentado Elena, mi nombre es May, es el nombre con el que me conoce todo el mundo, y quiero, como debemos empezar todos, agradeciendo, agradeciendo al comité organizador, al comité científico y, sobre todo, agradeciéndoos a vosotros, estar ahí sentados, como dice Ana, aguantando estoicamente estas parrafales. Ya comentamos que yo iba, esto que os vamos a presentar, es un trabajo de reflexión que hemos hecho una compañera y yo, que llevamos 33 años juntas, no 36, porque estudiamos juntas enfermería, y nos planteamos una hipótesis, y es que la enfermería es un sujeto, la enfermería es un sujeto que acude a nuestra consulta de enfermería. Entonces, si le hacemos una valoración, ¿con qué problemas de salud nos vamos a encontrar? Podemos aplicarle un plan de cuidados, no estandarizado, un plan de cuidados individualizado. Podemos buscar unos resultados, ¿qué indicadores vamos a medir, vamos a tener, para ver si esos resultados pueden ser evaluados o no? Y de resultados de esas, no sé, ¿no sale la presentación? ¿No sale? ¿Sigo hablando? Ah, vale, pues es que, perdonadme, pero esto es una declaración de derechos. Yo amo a la enfermería, por eso estaba un poco mosqueada. Bien. Muchas gracias. Bien, como os he dicho antes, hemos planteado un estudio de casos, y en este estudio de casos la enfermería es el sujeto, el sujeto que queremos valorar. Para ello hemos tratado al sujeto de unos antecedentes. Podemos decir que nuestro sujeto fue adoptado por, nada más nacer, prácticamente, por una familia de clase media alta, que tuvo una infancia muy dependiente, con unos tutores muy exigentes, que limitaban y controlaban sus capacidades intelectuales y solamente favorecían su habilidad motora y sus capacidades técnicas o prácticas. Tuvo una infancia, pues eso, fue dócil y dijo, venga, sí, y fue pasando así su infancia. Pero cuando llegó a la adolescencia, empezó, como buen adolescente rebelde, a plantearse ese control tan rígido sobre su capacidad intelectual. Empezó a irse con otros amigotes, como la psicología, la sociología, y empezó a cuestionarse si su vida iba a ser así, qué iba a hacer con su vida en adelante y si su futuro podía ser de otra manera. Aparte de eso, empezó a indagar en sus orígenes, empezó a pensar de dónde venía. Y descubrió que venía de ahí, que había nacido en el seno del cuidado. Entonces, en la actualidad, y vamos a decirlo, es un adulto joven que sigue formándose en asignaturas como investigación, taxonomías, modelos y teorías, que realiza un trabajo profesional con el que se siente normalmente a gusto y que busca que sea reconocido y que sigue todavía profundizando en sus raíces, porque siempre es bueno saber de dónde venimos, no solamente a dónde vamos. Con estos datos, iniciamos lo que es la valoración del sujeto, preguntando qué le pasa. Y, bueno, lo hemos estado diciendo toda la mañana. En primer lugar, el sujeto nos dice que las cargas externas del trabajo le impiden realizar la labor para la que se ha formado. Eso, en algunos momentos, le produce tristeza y le produce frustración. Al mismo tiempo, le da apatía, o sea, ya como que no se motiva para seguir trabajando y siente que no se esfuerza lo suficiente. Ha habido cambios en el lenguaje, en su trabajo. Esos cambios que los enfermeros antiguos no dominamos con tanta facilidad, nos provocan indecisión y no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Esa infancia tan práctica que tuvimos nos ha provocado dificultades para la situación y para el pensamiento crítico. También, el esfuerzo que hacemos día a día sin que muchas veces se ha reconocido, algunas veces decimos que esto es una pérdida de tiempo y nos provoca cansar. Sí que hay que decir en tono positivo, porque siempre tiene que haber algo positivo, que nuestro sujeto refiere voluntad para seguir el camino de prendido. Manifiesta deseos de seguir formándose y entiende que su situación actual tiene solución y se siente capacitado para resolver sus problemas. Bien, cogemos el programa de ACELA con el que trabajamos en el hospital, introducimos estos datos y nos sale que nuestro paciente, nuestro sujeto, no lo vamos a llamar paciente, lo estamos en una consulta, tiene varios patrones funcionales alterados. Uno de ellos es el de la percepción, control de la salud, porque hay una conducta indicativa de incumplimiento o elecciones de la vida diaria ineficaces y hay una falta demostrada de conductas adaptativas para cambios internos o externos. En actividad de ejercicio, también nos dice que hay informes verbales de fatiga o debilidad. En el cognitivo-perceptivo, nos dice que, a pesar de que muestra capacidad y disposición para el aprendizaje, hay un pensamiento inadecuado no basado en la realidad, hay apatía y hay una alteración del humor con expresión de sentimientos de tristeza o de estar bajo de ánimos. El patrón de auto-percepción o auto-concepto nos dice que se evalúa a sí mismo como incapaz de afrontar la situación o los acontecimientos. Hay falta de iniciativa en algunas ocasiones y expresión de preocupaciones debidas a cambios vitales. Pasamos al patrón de rol-relaciones y nos dice que hay dificultad para comprender o mantener el patrón de comunicación habitual. Hay una incapacidad para hablar el lenguaje y hay una motivación inadecuada. Y en adaptación, tolerancia al estrés, nos encontramos con que minimiza síntomas, con que no percibe la relevancia de los síntomas y que la persona de referencia intenta hacer prácticas compensatorias, pero no lo consigue. Sí que creemos importante, puntualizar, que en el patrón de valores y creencias, nuestro sujeto se muestra capaz de afrontar la situación y mantiene la capacidad de resolución de problemas. Nuestro programa, GACELA, nos lleva directamente a los diagnósticos de enfermería que nos sugieren. De estos diagnósticos, hemos cogido cuatro porque creemos que son sobre los que más fácilmente podemos actuar, si queremos, desde ya. El primero es el deterioro de la comunicación verbal, porque hay una incapacidad para hablar el lenguaje dominante. ¿Y qué resultado queremos conseguir? La comunicación. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a medir unos indicadores que intercambian los mensajes, que reconoce los mensajes y que interpreta de manera exacta ¡Uy, Dios mío! Interpreta de manera exacta los mensajes. Tenemos el diagnóstico de negación ineficaz, es decir, no percibe la relevancia de los síntomas o los minimiza. Y hemos cogido un resultado que creemos que es muy importante, que es la aceptación del estado de salud. Es decir, se adapta a los cambios, es lo más importante. El otro es la baja autoestima crónica y tenemos el nivel de depresión y vamos a medir la tristeza y la pérdida de interés por las actividades. Y nuestro último diagnóstico es el desempeño inefectivo del rol. Y hay que buscar el equilibrio emocional, que eso es un poco más complicado, pero se puede conseguir. Es un cuento, pero tiene sus conclusiones. En primer lugar, es que la enfermería es una profesión muy compleja que está en desarrollo y en evolución, pero si consideramos que es un sujeto, la verdad es que tiene problemas de salud. ¿Cómo vamos a mejorar esos problemas de salud? Pues es que es algo tan fácil como conocer el lenguaje enfermero para mejorar nuestra comunicación. Tenemos que aceptar nuestro estado de salud, tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios, no negarnos a ellos. ¡Uy! Tenemos que mejorar nuestro estado de ánimo, superar los sentimientos de apatía, de frustración y de pensar que esto no sirve para nada y me dejo llevar por la corriente. Y tenemos que buscar el equilibrio emocional de este sujeto, de la enfermería. Por un lado, le vamos a dar los cuidados básicos como son la formación, la motivación, los autocuidados y por otro lado, le vamos a dar los cuidados específicos como es la investigación, las técnicas especializadas, la prescripción, la gestión. Mirad, chicos, esto es el recorrido que hemos hecho. Estábamos, bueno, estábamos, pasamos de llevar una linterna y de cuidar a llevar una jeringa, una cofia y un delantal, ¿vale? Yo he llevado cofia delantal y puñetas, que no los llevaba obligaban cuando nos remancábamos a ponernos aquí para ir bien vestiditas. Las puñetas se llamaban así, ¿qué le vamos a hacer? Y la jeringa de la mano. Ahora no, ahora llevamos una tablet, llevamos el fonendo, bueno, yo el fonendo no lo llevo donde trabajo, pero bueno, llevamos de todo ya en los bolsillos y tenemos que seguir llevando más cosas. Creo que como dibujo es un dibujo estupendo por dónde hemos ido y a partir de ahora pues casi que nos tenemos que ver como en el espacio, con Escafandra. Y bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias y la enhorabuena a las personas que me han acompañado en esta mesa, como no a vosotros, que bueno, pues que estamos de los nervios todos, cuanto más, pues vosotros estamos cansados. y yo concluiría solamente con dos cosas. Quiero decir, la enfermera se adapta y enfermería es un joven que está creciendo y desarrollándose, que tenemos en el mundo que nos rodea cosas importantísimas que nos ayudan a crecer y otras no tanto, pero que tenemos que ser capaces de ver y decidir. Igual que yo os decía en su momento que cuando yo acabé enfermería hace años y me iba a comer el mundo y descubrí que el mundo me comía, pues lo que uno descubre con el tiempo es que puede sobrevivir, vivir y crecer en ese mundo que es el que tiene en otro, que da igual el modelo de enfermería que utilicemos siempre que no perdamos de vista el eje central que es el paciente para cubrir, apoyar, ayudarle a crecer y mejorar y cuidar de su propia salud, que el paciente no camina solo, camina con su familia y con un entorno que es importante, que desde los pies de una cama podemos investigar y cuestionarnos cosas y que ese es el principio fundamental de toda la investigación, no habría investigación si alguien no se preguntara qué estoy haciendo, por qué y qué está pasando y que evidentemente nosotros también estamos siendo valorados por la gente que nos ve desde fuera, por profesiones que trabajan con nosotros o que nosotros trabajamos con ellas y que muchas veces colaboramos, otras nos cortan las alas y otras nos dejan crecer y eso se lo gana uno, nadie regala nada y bueno, pues que evidentemente nos han hecho un diagnóstico perfecto, nos han planteado un plan de cuidados y bueno, pues somos unos sujetos estupendos porque somos capaces de ver y ponernos en camino porque no nos rendimos, yo creo que es importante, os animo en principio a vosotros así queréis participar en algún momento, tenemos un poquito de tiempo, me gustaría que lo hicierais y si no, bueno, pues que alguien se atreva a decirme o a decirnos cómo ve la investigación aquí, ahora, en enfermería, hacia dónde vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Yo os decía antes sois la sabía fresca para nosotros y de verdad que lo sois así que ánimo, nosotras crecemos si vemos que crecéis vosotros, eso es así. Entonces, como no os animáis, como no os animáis, Esperanza, creo que va a querer decir algo, sí, sí, porfa, vamos a ver, recordaros que a las cuatro empezamos, por si acaso se nos pasa y bueno, yo creo que con un poquito de, a ver, por favor, a ver, con un poquito de ánimo, con un poquito de ese saber estar que no nos damos cuenta y que tenemos que llevar dentro y fuera de nosotros y en cada momento vamos a escuchar a ver lo que nos dice Esperanza porque seguro que nos aporta algo. simplemente la verdad es que la política podría aportar la culpa de eso de eso cuando se haya una la función de eso también a la causa está diciendo una excusa que es que ya acabas y que se puede decir sí, sí, a mí también efectivamente me la se Gracias. 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 Gracias.